El titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que en el país se registra en promedio menos de una defunción al día derivado de contagios por el COVID-19. Seguimos teniendo una tendencia a reducción de casos de COVID-19, con unas pequeñas variaciones en las últimas tres semanas, pero en general una tendencia a la baja que se mantiene ya casi cuatro meses, destacó López-Gatell. El funcionario señaló que en 10 estados del país no se han registrado defunciones derivados por el virus. Gracias por ver el video.